¡Mil emoción! ¡Mucha suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! Bienvenidos jugadores a nuestra noche millonaria de hoy, sábado 27 de julio del 2024. Un placer acompañarles en un sorteo más cuando el reloj marca las 9 en punto de la noche. Te da la cordial bienvenida Ana Gámez junto a Tatiana Varela. Buenas noches Tatiana. Buenas noches Ana, qué placer acompañarte en esta noche millonaria. Te deseamos muchísima suerte querido jugador porque damos inicio a nuestra diversión y Ana será la encargada de darte la suerte para Juga3 en esta noche. Así es jugadores, espero tengas tu jugada en mano porque vamos a conocer estos tres dígitos que forman este número ganador en Juga3. Pero mientras déjame presentarte a nuestro notario que certificará cada uno de nuestros sorteos. Y es así como conocemos este primer dígito y este es cero segundo dígito. Ocho, el tercer y decisivo dígito. Nueve, el número afortunado en Juga3 esta noche es el 089. Muchas felicidades y es así como pasamos a ganar a lo Catracho junto a premiados y a conocer estos dos números afortunados. Muchísima suerte porque en la primera posición este primer dígito es nueve segundo dígito. Atentos. Cero, el primer número afortunado es el 90 con su Catrachada Choco. En la segunda posición el primer dígito es cinco segundo dígito. Cero, el segundo número afortunado es el 50 con su Catrachada Tostón. Con gusto repito los números ganadores. Posición uno, noventa. Posición dos, cincuenta. Y es así como pasamos a pegar y ganar junto a Pega3 y a conocer estos tres números afortunados. Muchísima suerte porque vamos a conocer este primer número y este es... Atentos. Diecinueve, segundo número. Treinta y nueve. Tercer y último número. Atentos. Sesenta y ocho. Con gusto repito los números ganadores. Diecinueve, treinta y nueve, sesenta y ocho. Muchas felicidades a todos los que pegaron y ganaron con Pega3. Y es así como los dejo haciendo de tus sueños una realidad junto a Diaria. Gracias, Ana. Así es, querido jugador. Te deseo muchísima suerte porque vamos a multiplicar sesenta veces tu inversión para esta noche en Diaria. Pero antes, demostramos que nuestras esferas están ordenadas del cero al nueve. Suerte, querido jugador, porque vamos a conocer el número favorecido para esta noche en Diaria. Querido jugador, si sos amante de los deportes, te invitamos a ingresar a apostemos.hn para realizar tus apuestas deportivas. O si lo prefieres, puedes visitar nuestros más de tres mil quinientos puntos de venta loto a nivel nacional. Suerte, porque conoceremos el primer dígito que forma el número ganador en Diaria. Y este es el ocho. Si sos jugador de la línea del ocho, el segundo dígito es el tres. Número favorecido, ochenta y tres, con su símbolo de sueños, bote. Espero que formes parte de nuestros ganadores en Diaria y que estés listo para multiplicar tu premio en esta noche. Reconociendo la esfera ganadora de Multi-X, te deseo suerte, porque la esfera seleccionada es, atentos, jugada gratis. Felicidades, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto que invertices esta noche en Diaria. Si sos parte de nuestros jugadores, verás más uno, atentos, porque conoceremos el número seleccionado. Y este es, suerte. Suerte, porque este es el tres. Número favorecido para Diaria, ochenta y tres, con su símbolo de sueños, bote. Para Multi-X, jugada gratis, para más uno, ochenta y tres, más tres. Muchas felicidades. Si formas parte de nuestros jugadores para Loto Super Premio, te deseo muchísima suerte, porque conoceremos los seis números afortunados para esta noche millonaria. Atentos, querido jugador, porque el primer número millonario es... Suerte, porque este es el cero dos. Segundo número seleccionado para Loto Super Premio en esta agradable noche de sábado es el cero ocho. Tercer número seleccionado. Recuerda que si aciertas tres números sin importar el orden, tienes tres jugadas gratis. Este es el diecisiete. Conoceremos el cuarto número millonario en Loto Super Premio. Querido jugador, suerte, porque este es el veintiocho. Quinto número millonario para esta noche en Loto Super Premio. Y más cerca de conocer el sexto y decisivo número millonario. Y este es el once. Suerte, querido jugador, porque vamos a conocer el sexto y decisivo número millonario en Loto Super Premio. Y este es el diez. Con gusto te repito, los seis números ganadores en Loto Super Premio. Y estos son... Cero dos, cero ocho, diecisiete, veintiocho, once y diez. Muchas felicidades. Esperamos haberte dado muchísima suerte en esta agradable noche, Ana. Así es, jugador. Te esperamos en nuestros sorteos del día de mañana. Nos despedimos. No sin antes recordarte que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto.